¿Quién podría regalarte un ramo de rosas? Brindar por nuestro amor con un par de copas Bajarte las estrellas, te pareces a ellas, decirte al oído Pero a ti no te gusta el romanticismo A ti te gusta que te agarre y te avise a la cama Que te acaricie y que te arranque la tanga Con tu mirada y tus gemidos me pides y me suplicas que te lo hagas A ti te gusta que practiquemos lo que dice el camasutera Igual te trate como una prostituta Pero a la vez que te demuestre que te amo y que tú eres la única A ti te gusta A veces quisiera fueras más romántica conmigo Pero cuando me besas de todo me olvido A ti te gusta que te agarre y te avise a la cama Que te acaricie y que te arranque la tanga Con tu mirada y tus gemidos me pides y me suplicas que te lo hagas A ti te gusta que practiquemos lo que dice el camasutera Igual te trate como una prostituta Pero a la vez que te demuestre que te amo y que tú eres la única A ti te gusta que practiquemos lo que dice el camasutera A ti te gusta A ti Te gusta A ti A ti A ti Gracias.